hola yo soy el profesor julio rezende voy a hablar aquí en un poco un poco sobre el complejo aeroespacial que funciona aquí en brasil estamos anunciando una misión latinoamericana a la fecha de 25 a 28 de junio identificando y haciendo la búsqueda por participantes de de américa latina américa central central para ser parte de esta misión nosotros hacemos la oferta de entrenamiento y simulación espacial y vamos a presentar un poco aquí sobre nuestro complejo ya recibimos más de 10 países aquí en misiones en este caso en países de américa del sur y américa central ya recibimos participantes de méxico y también de chile aquí aquí un poco sobre mí creamos una startup llamada novatic's habitat y marte soy licenciado de psicología y gestión maestría y doctorado en la ufrn y un postdoctorado en la universidad de centro florida cuando yo empecé a estudiar sobre los hábitats análogos ya desarrollamos más de 200 protocolos e investigaciones sobre las misiones análogas ya hicieron la organización de más de 160 misiones análogas invitamos a manejar hacer la gestión del hábitat y marte los últimos seis años y soy profesor de la ufrn en el área de sostenibilidad del departamento de higienería industrial aquí un poco sobre nuestra localización la ciudad es llamada natal aquí el aeropuerto de destino natal el mismo que navidad que la ciudad fue llegaron los portugueses aquí en la fecha de navidad y normalmente no hay vuelos directos para para natal probablemente muchos vuelos van a parar en san paulo y de san paulo para 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 natal y el único vuelo internacional es un vuelo para la ciudad de lisboa el hábitat y marte está en interior de río grande de norte el estado de río grande de norte hay una carretera entonces es una viaje de como de dos horas de natal para hábitat y marte cerca de 100 kilómetros en la ciudad de natal es muy turística las las personas que vienen para las misiones aquí presenciales entonces normalmente recomendamos llegar una noche o dos noches antes para para descansar un poco para estar más listas para para la misión entonces una ciudad de muy bonita sin muchas muchas playas y muchas actividades turísticas aquí a la misión con participantes de méxico y de chile y una foto aquí en la playa entonces somos la única estación en hemisferio sur del planeta la estación análoga y organizamos la primera misión en la primera misión en 2017 en diciembre con el objetivo de soportar el sueño de formar las zonas altas y este es un poco de nuestra infraestructura que tenemos tenemos el hábitat y marte el invernadero una alberca en la otra extra vehicular facility y también el auditorio y también paneles solares solares aquí un poco de algunas áreas internas y hacer una analogía con el nasa johnson space center de neutral voice laboratory tenemos también una alberca donde hacemos algunos protocolos aquí en nuestro reto es operar como una un hábitat autosustenible esto está conectado con el smart de saneamiento el tratamiento de la cantarilla la producción de alimentos en ambiente cerrado el uso de la energía solar entonces todo esto está ocurriendo en la estación internacional espacial y también hacemos nuestra analogía a esto en las misiones presenciales ocurren dos tipos de actividades las actividades dentro de la estación que son las actividades intravehiculares y las actividades extravehiculares entonces hay una gran variedad de actividades que desarrollamos dentro de la de la estación investigaciones y también la operación del invernadero y las actividades extravehiculares y hay sitios que hacemos actividades y protocolos y también una un sitio fuera del complejo espacial que es el pico del cabotí que es un vulcán extinto extinto entonces hoy ahora somos estamos operando como un hábitat de multifacilidad entonces son tres diferentes sitios de tres diferentes habitantes que hay aquí y aquí hay un mapa como como caminamos como hacemos estas actividades aquí aquí en este complejo entonces lava que busca simular los tubos de lava y entonces fuimos haciendo mejorías en estas instalaciones aquí y ahora tenemos una estructura básica para actividades y algo interesante es que es completamente off grid este este hábitat y el hábitat lunar estamos aquí a va a ocurrir la primera misión ahora en el mes de mayo entonces fuimos inspirados por el programar a ártemis los conocimientos ya de los desarrollados de más de 200 protocolos hay un enfoque auto sostenible oportunidades de nuevos descubrimientos de invenciones y también tuvimos un fondo espaciales para la construcción del hábitat lunar aquí una foto recente de cómo ello está y de los pocos inversiones que vamos a hacer es la instalación de un ar condicionado aquí entonces por ejemplo en este caso de las actividades presenciales las misiones presenciales hay una convocatoria a la candidatura el pagamiento por ejemplo cada día de misión está como 180 dólares creamos la tripulación entonces empiezan las reuniones previas a la misión y compartimos muchas orientaciones para cómo prepararse para para la misión y después la actividad de viaje aspectos logísticos locales actividades sociales reunión informativa antes de la misión viaje hábitat y mar después la misión las sobre las sobre las sobre las sobre las tenemos estas cerca de 200 protocolos de investigaciones más también actividades pueden ser propuestas por los los astronautas análogos que van a venir para participar de las misiones también por algún financiador también por alguno o alguna equipe remota de investigación entonces hacemos las actividades dentro de la estación las actividades fuera que son las y las actividades acuáticas y también actividades remotas conectadas con universidades laboratorios de investigación en empresas aquí la actividad que hacemos en el volcán volcán o cabo y aquí y es aquí y que muy análogo a marte y aquí una un ejemplo de investigación sobre el solo suelo análogo en nuestros nuestras investigaciones son propuestas para congresos internacionales como internacional sonóptico congres que algunos trabajos hechos con participantes de américa latina este trabajo por ejemplo sobre la farmacia él fue considerado uno de los mejores trabajos de la edición de 2022 y entonces aquí ejemplos de trabajos con la participación artículos con participación de chile y méxico en estas investigaciones aquí al fin de las misiones los participantes reciben un certificado de astronauta análogo y desde que empezó las la la pandemia de covid creamos una metodología de misiones virtuales en estas misiones virtuales los participantes van a ser jefes de una estación en marte entonces ellos van a ser jefes del centro de energía o centro de ingeniería centro de saneamiento o de invernadero centro de salud la estación principal el centro de lanzamiento entonces esta es una metodología muy interesante ahí que ya tenemos así muchas misiones ya este formato virtual que posibilita que los participantes estén ahí diferentes países del mundo y no teniendo que venir a brasil para participar entonces es una metodología diferente y creativa que ya tuvimos muchas muchas investigaciones desarrolladas desde que empezó esta metodología de misiones virtuales y muchas presentaciones que son hechas durante las misiones virtuales que son transformadas en artículos para congresos internacionales un ejemplo de una reunión de una misión internacional virtual aquí algunos algunos de los números de las misiones ahora estamos más cerca de llegar a mil participantes este este año aquí algunos países ya estuvieron con nosotros algunos países de américa latina también y aquí hay un planeamiento para las próximas misiones internacionales que presenciales que estamos a planear ahí en fin de abril junio julio algo esto septiembre y noviembre entonces son tenemos ahí creo no sé si vamos a tener las condiciones de hacer las siete por ejemplo creo que esta de fin de abril no va a ocurrir entonces será para lo menos más cinco misiones hasta el fin de año y deseamos que esta misión de junio la sea una misión latinoamericana con participantes de américa del sur y américa central aquí por ejemplo tenemos actividades de impacto social aquí el presidente de agencia espacial brasiliana haciendo una presentación para los estudiantes locales en nuestro auditorio aquí más de la visita del presidente del presidente de agencia espacial brasiliana y tuvimos una de nuestras participantes ilustres fue doctora el señor proctor que él es parte de la misión inspiration ford de spacex y ella cuando participó con nosotros no ella fue una investigadora invitada y no tenía sido hasta este momento seleccionada entonces después que fue seleccionada para ser parte de inspiration ford y tenemos un canal de youtube con más de 600 vídeos hay informativos de investigaciones que estamos a desarrollar y nuestro instagram está muy actualizado hay con informaciones de convocatorias y retos de hechos por hábitat y marte y este aquí al fin en nuestro contacto en whatsapp entonces voy a concluir la grabación mucho gusto